La noticia está corriendo como agua sobre el tema de Nahuel Guzmán, pero en beneficio del conjunto del Cruz Azul. Miren, se ha abierto una carpeta de investigación, eso ya lo platicamos, pero ahora me extraña y me llama mucho la atención el tema sobre ahorita... ...donde mencionan que Nahuel Guzmán es del interés del equipo del Cruz Azul, para que sea nuevo portero de la institución cementera. Para el siguiente torneo. Miren, no es la primera vez que suena Nahuel Guzmán para el equipo del Cruz Azul. Muchos están asegurando que sería el jugador ideal o el líder ideal para el Cruz Azul. Yo no lo veo así. Yo aún todavía... Yo siento que todavía va a estar en Tigres por un buen rato. ¿Que hay rumores? Pues sí, hay rumores. Más rumores y más rumores. Obviamente que los rumores van a estar sonando y más ahorita porque ya estamos al cierre de lo que es el torneo. Y van a existir esos rumores en favor precisamente del equipo del Cruz Azul. O bueno, tal vez algunos dicen que no es en favor de ellos ni nada por el estilo. Pero bueno, aquí lo importante, lo que se está mencionando es que Nahuel Guzmán podría llegar al equipo del Cruz Azul como nuevo portero. Tomando en cuenta lo de Kevin Mier, que estaría a punto de irse. La pregunta lógica y la pregunta obvia es ¿será que es conveniente que el futbolista Nahuel Guzmán llegue al equipo del Cruz Azul? ¿Y será que lo van a dejar ir por esta polémica que se ha generado? Porque en Tigres mencionan... Miren, no hay manera... Mauricio Culebro y los directivos en Cemex están enojados por el tema de Nahuel Guzmán. Es que no es la primera vez. Si me explico, o sea... Aquí lo que está sucediendo es que no es la primera vez que sucede. No es la primera vez. Ya van varias ocasiones que Nahuel Guzmán se meten problemas. Y eso no es del agrado de los directivos. Porque aseguran que el jugador debe de ser profesional en todos los sentidos, aunque no esté dentro del terreno del juego. Porque representa a una institución. Entonces sí es un poco... No un poco, sino que ha sido frustrante y decepcionante el tema de Nahuel Guzmán con el equipo de Tigres. Por eso es que el nombre de Memo Choa ha venido sonando. Por eso es que el tema de Rodolfo Cota ha venido sonando. El tema de algunos otros porteros suenan para poder llegar al equipo de Tigres. Para resolver este problema. De hecho, David Feitelson también lo mencionó. Que el Cruz Azul está interesado en Nahuel Guzmán. Y que esta polémica podría ser el parteaguas para tomar esa decisión. Para poder lograr... Pues ahora sí, el compromiso de la adquisición de Nahuel Guzmán. Bueno. Miren, a algunos sí les gusta. A algunos otros no les agrada. Pero al final de cuentas, como le hemos venido mencionando, el equipo del Cruz Azul va a escoger lo mejor o lo que necesite para el próximo campeonato. Bueno, si llega la oferta de Kevin Mier, si llega la oferta de este jugador, es obvio que van a tratar de comprar. ¿Sí me explico? Es obvio que van a tratar de buscar a alguien más. Y yo lo siento mucho por los aficionados de Tigres. Porque Nahuel Guzmán es una de las promesas... Bueno, no. Promesas, no. Es uno de los líderes, de los íconos del Cruz Azul. Ahora. Digo, de Tigres. Ahora, hablar precisamente en esta idea o en este marco de decir, ¿sabes qué? Pues el futbolista, pues la está, pues busca, el futbolista quiere. Y aparte que salgan con esa tontería de que, no, es que hay que quitarlo de Tigres por esto o por la otra situación. Bueno, eso ya va a depender mucho de los directivos de Tigres. Ellos van a tomar su decisión. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a mandarlo, vamos a cambiarlo, vamos a... Lo que ustedes crean, lo que ustedes vean. O sea, esa es una realidad. ¿Sí me explico? Esa es una realidad. Entonces, hoy por hoy, quiero entender que el conjunto del Cruz Azul busca remediar en algún momento la situación. Haciendo una contratación como la de Nahuel Guzmán. En caso de que Kevin Mears se vaya. Les digo, esto sí va a dar mucho de qué hablar. En la Liga Mexicana, de hecho, el tema lo traen a flote. El tema lo traen ahora sí en tiempo, en forma, porque están viendo y están analizando qué es lo que sucede con esta situación. Sí, o sea, están analizando muy bien cómo se va a llevar a cabo toda esta situación. Bueno, primero, van a esperar. En primer lugar, van a esperar. El equipo de Cruz Azul va a esperar la venta de Kevin Mears. Segundo lugar, el equipo de Tigres va a esperar también la resolución sobre el tema de Nahuel Guzmán. O sea, Tigres va a esperar la resolución sobre el tema de Nahuel Guzmán. Tienen que esperarlo. O sea, no hay de otra. Aquí no hay de otra. Tienen que esperar a Fuercita. Es de ley, es de cajón, es de qué. Pues lo tienen que hacer, papacitos de mis vidas. No hay de otra. Esa es una. Entonces, sí creo que deben de tomar, no las cosas a la ligera. Las van a tomar muy bien. Van a tomar una decisión muy bien. Y al final, como dicen por ahí, el mejor postor es el que se va a tomar las decisiones. Nahuel Guzmán, ahora para el equipo de Tigres, de Cruz Azul. Yo digo, ¿sabes qué? Nahuel Guzmán, sí es cierto, es un líder. Sí es cierto, es un futbolista que todavía puede dar mucho. Tiene 38 años de edad. Según existía un cambio generacional en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la portería. Un cambio generacional, un cambio cachido, un cambio, a ver si diferente en el equipo de Cruz Azul. Porque comenzaron a decir, va a haber un cambio, viene un portero joven. También, es momento de tomar cartas en el asunto, es momento de analizar, es un momento de ver, es un momento, ok, está muy bien, te la compro, está muy bien. Pero, ver precisamente esa situación de decir, ¿sabes qué? Este, pues es momento de hacer un cambio. Luego que aparezca en la terna de los porteros. Alguien como Nahuel Guzmán, dice uno, pues no manches, o sea, es ilógico. O sea, se contradicen. Se contradicen porque al final de cuentas, dice uno, chincheros, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, deberían de existir esos cambios generacionales palpables, no solamente decir por decir, sino que sean palpables. Y, 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 y honestamente si es una realidad el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no, no son palpables. No estamos hablando de, de algo palpable, sino que está medio raro este asunto. Pero, bueno, ya son cosas de los directivos y ni modo, Nahuel Guzmán pudiera ser uno de los porteros más codiciados en este próximo verano.